Tijera, papel o tijera Tijera, papel o tijera Tijera, papel o tijera ¡Arranca, Arras! No hay que imaginar ahí que atrás Cambiando, yo creo que es peligro Vamos a comer el sándwichito Al rato Dale, dale ¡Mano arriba! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya se toca contra el Raspilla! Mira, busca tu pandilla Busca a alguien que te salve Porque este ya te humilla Tú aquí no brillas, maravilla Ahí estás en Cali No estamos en Jumbo No está tu pandilla No está mi pandilla No es necesario Quedas en recuerdo Porque sabes que en el freestyle Yo enervo Puedes intentarlo Pero brother, no estoy cuerpo Porque eres Rasp Pero vengo a raspar todo tu cuerpo ¿De qué? No estoy cuerdo Pues claro que no lo estás Está loco Mira como me miras Te tengo respuesta y Rasp ¿Qué va a acabar? Soy más rapaz Empieza a acabar tu tumba Porque es tu final Es mi final Dime, dime para cuándo Dime para cuándo ¿Cuándo estás entrenando? Claro, yo no soy Rasp Pero me voy relajando Porque tú eres Rasp Y yo relajado Como Rasp ¿Cuándo? No te importa Yo sigo entrenando Cuando me dé la gana Porque voy rapeando Vos no sos malo Mi hermano Vete pa' tu villa La rodilla Te la parto en palos ¿Quieres seguir entrenando Para ser uno de mis rivales? ¿Quieres seguir entrenando Para ver si llegas A ser uno de los iguales? Vale, vale Sigue con deseos banales Que en YouTube Tengo varios videos Síguelos como tutoriales No son banales Se gustan los bananos Tutoriales Vos usas La verdad Te gusta el sexo Pero anales No entendés de eso Vete para Jumbo Yo te gano en esto Esto no es promo Jumbo Jumbo con Jumbo ¿Vieron la rima tan patética Que soltó este vagabundo? Luego dicen Que porque el periero No tiene rumbo Y es porque estos tontos Inactos Nunca conquistarán el mundo ¡Tiempo! ¡Familia! A la cuenta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Villan!